FIX PIX Sin medida me la paso donde quiera que yo ando Pero watcha que este vato las medidas yo no ocupo Al menos que esté de luto Pero me la quiero pasar bien a gusto Solamente que me den un susto Y que no sea chamonco Porque en corto le llega el puto Solamente me la quiero pasar bien a gusto Andan lo que ando por todo el barrio Que sea diario y no ocupe el horario Siempre pa' arriba nunca pa' abajo Y si me caigo yo me levanto Elevarme como una nube Hasta arriba si me como un dulce No me di poder ni lucifer Solo fueron las ganas de comer Santa Catarina dos que se me Claro que ese siempre va a ser mi poder Estos vatos no vienen con datos Son mis soldados donde quiera que yo ando Pero pa' que guache y no me la empache Vea al mapache en cuanto lo deshace En cuanto lo deshace No tiene fusión Todas las veces ya me has visto ese cabrón Sabes que yo siempre me la paso lo que ando Yo soy urbano de este lado Siempre me la paso paseando como marciano Que onda paisano Le doy la mano Nada más no la muerda porque en corto le echo a la guerra Y si me la quiero pasar todo el día Arribame nadie me obliga Pa' que después no digan Pero yo soy la leña En corto la quema Yo que soy la crema Yo sigo pa' delante En corto se arma la rebante Yo no soy traficante Pero lo hago a lo gaster En corto lo deshace Porque no tiene la función Que puede hacer este cabrón en el micrófono Su medida me la paso donde quiera que yo ando Pero guacha este vato Las medidas yo no ocupo Al menos que esté de luto Pero me la quiero pasar bien a gusto Solamente que me den un susto Y que no sea el chamuco Porque en corto le llega el punto Solamente me la quiero pasar bien a gusto Andar bloqueando por todo el barrio Que sea diario y no ocupe el horario Que de rebote al final andamos Si está en tope no vaya a chocar con el poste Le recomiendo que se vaya hasta el cerrote No importa le damos con machete Para que vaya viendo Quien va a hacer su machete En corto le digo Veinte para mi lado Yo soy malvado Sin medida me la paso Donde quiera que yo ando Pero guacha este lado Las medidas yo no ocupo Al menos que esté de luto No importa le damos con machete 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 No importa le damos con machete